El Fútbol Solidario Es una de las incorporaciones de Instituto de Córdoba Equipo que milita en el Nacional B Ya es una costumbre prácticamente Y además con la idea de siempre apoyar la causa Ayudar más que nada A lo mejor uno tiene otro punto de vista O de otra manera de ver las cosas Y bueno, siempre que se pueda ayudar a la ciudad Donde a uno le dio mucho, bienvenido sea ¿Vas a jugar hoy o estás acompañando simplemente con tu presencia? No, vine a acompañar, como dije recién un colega Si Dios quiere una realización médica en marcha Y bueno, no quiero arriesgar por las dudas Hay conflictos Entonces no quiero arriesgar nada Tiene que ver con el pase que está a punto de cerrarse tuyo, ¿no? Sí, hay cosas dando vueltas Nada concreto por ahora Está un poco trabado Pero bueno, como te digo Hay cosas que se tienen que priorizar Y bueno, trato de venir Con el 08 a la presencia Tratar de apoyar este evento Pero bueno, también teniendo en cuenta lo que puede venir Lucas, la selección es uno de tus grandes objetivos El mundial es lo que te planteás, ¿no? Sí, es el objetivo, digamos, mayor Hoy lo primordial es tratar de salir de donde estoy Crecer a nivel futbolístico Y bueno, después tratar de volver a estar en la próxima situación Jugador de instituto, ¿no? Sí, sí Jugador Hace poquito firmamos Así que bien, contento Bueno, y hoy colaborando con esta causa, ¿no? Con el fútbol solidario Ya no es la primera vez que venís Sí, sí Si se puede, a una manito Gracias a lo que me invitaron Así que contento de estar acá Bueno, me decías que ya firmaste el instituto Te vas a radicar allá en Córdoba Tuviste una buena campaña en Sarmiento Te viene bien tu racha futbolística, ¿no? Ah, por suerte hicimos un buen campeonato Y bueno, ahora instituto una nueva experiencia Un lindo club Así que vamos a tratar de que salga lo mejor posible ¿Cuándo arrancan a entrenar en Córdoba? El miércoles, el miércoles arrancamos ¿Se van de pretemporada de alguna provincia o se quedan allí? No, nos vamos Estaban analizando ahí los últimos detalles Pero me parece que tenían Catamarca o acá Buenos Aires Así que estaban viendo a ver dónde íbamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!